Pero sí, debe de procurarse que haya estas oportunidades de participar en medios públicos. Y tenemos, en efecto, que estar creando medios alternativos de comunicación. Esto que tú bien señalas como un apagón, esto que hicieron hace unos días en Estados Unidos, es una mala señal, es un mal empresario, de que deciden, empresas particulares, silenciar, censurar. Eso ven contra la libertad. Entonces, no se vaya a estar creando un gobierno mundial con el poder del control de las redes sociales, un poder mediático mundial, además, un tribunal de censura. Como la Santa Inquisición, pero para el manejo de la opinión pública. Es gravísimo. Claro que hay que estar pensando en opciones, en alternativas. Porque sí, yo creo que fue un antes y un después, en el caso de las redes sociales, lo que sucedió hace unos días. Luego leí la carta del dueño de Face y lo sentí con mucha repotencia, con mucha arrogancia. O sea, hablando de sus normas. ¿Y qué? La libertad y el derecho a la información. Y el papel de las autoridades legal y legítimamente constituidas. Entonces, sí, hay que pensar en eso. No confiarnos, porque ya parecimos durante mucho tiempo lo que fue el control de los medios de comunicación convencionales. Aparecen en las redes sociales y es una etapa nueva. Todos lo celebramos. Yo sigo sosteniendo que son benditas redes sociales. Pero estos últimos acontecimientos sí deben de preocuparnos y de ocuparnos en no dejar de crear medios alternativos y que se permita siempre el que se informe al pueblo, que se garantice el derecho a la información.